¿Qué es la gestión de proyectos inmobiliarios en el país? Tengo tres temas de los cuales pienso hablar. Primero, sobre los elementos o los parámetros que rigen la finca raíz muy rápidamente, para que nos pongan en contexto sobre la evolución de la logística, la operatividad de los desarrollos de gestión. Y por último, algo que yo llamo el factor cognoscitivo, que es ese elemento tan importante en la gerencia de proyectos que tiene que ver con la creatividad y con una gran cantidad de temas y fortalezas y destrezas de los gerentes de proyectos. Entonces, muy rápidamente, hay muchos alumnos que han tomado este curso y conocen perfectamente estas diapositivas, especialmente esta. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco elementos muy importantes que son los parámetros que rigen el negocio de la construcción. La finca raíz, y ahí destaco el tema gestión de suelo, como un elemento importante en los próximos minutos. Hablaremos mucho sobre eso. La financiación, la financiación es absolutamente fundamental. Los subsidios y el ahorro. Y la financiación, subsidios y ahorro forman ese triángulo, son los ángulos de ese triángulo que hay que cerrar para hacer el cierre financiero y poder vender vivienda, que casi nunca cierran. Esos ángulos, aunque la teoría dice que la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados, usualmente tenemos temas que impiden muchas veces que podamos cerrar y hacer cierre financiero, especialmente en los temas del ahorro. Es muy claro para todos nosotros que en Colombia sólo los dos últimos deciles de la población estratificada tienen capacidad de ahorro. Es decir, el estrato 6, el estrato 5 o algo, tiene capacidad de ahorro. Entonces, si no hay capacidad de ahorro, ¿cómo podemos cerrar este triángulo? De ahí que en la política de vivienda, como decía Guillermo, tenemos temas como vivienda gratis y viviendas en mi casa ya y otro tipo de productos que permiten a través de subsidios y de tasa de interés, y subsidios a tasa de interés, en lograr minimizar el tema del ahorro o con mecanismos financieros como el leasing inmobiliario o los arriendos poder mitigar ese problema. Mercado y competencia y un tema que es la constante de todos nosotros, trámites, relaciones con el gobierno y servicios públicos. Pero bueno, en la cadena de valor del negocio de la construcción, porque la construcción es realmente una línea de ensamble donde muchos elementos juegan y los gerentes de proyectos son como unos directores de orquesta que se encargan de realmente establecer y manejar y darle armonía a esa cadena. No somos más que eso, pero como buenos directores de orquesta deberíamos haber aprendido a tocar el violín o saber cuál es la armonía, o por lo menos leer un pentagrama. De todas maneras, es un tema muy importante que la gerencia del proyecto se llega por experiencia, se llega por conocimiento, se llega por aprendizajes en la academia y poder llegar a esos puestos requiere la dosis de conocimiento y la dosis de experiencia. En los años 50 teníamos una simple cadena que era construir y vender. Los arquitectos de la Universidad Nacional eran arquitectos constructores y su mayoría se dedicaban a construir vivienda, no había sistemas de financiación, no teníamos ningún elemento en una cadena que nos permitiera tener algo más que construir algo, muy pequeño, y venderlo. Posteriormente, en el año 80, después de la entrada del UPAC en los años 70, entonces empezamos a tener por primera vez la palabra gerencia y los gerentes de proyectos funcionando. De lo que yo me acuerde, el primero que habló sobre eso fue una persona que se llama Alonso Bravo Restrepo, quien en Medellín, basado en unas experiencias profesionales y el conocimiento del negocio de su padre, se inventó la primera gerencia de proyectos para construir el edificio de Bancafeo en la ciudad de Medellín. De ahí en adelante empezamos a oír hablar de gerencia de proyectos como la persona encargada, que no es el constructor y que se encarga de todas las labores menos construir, y esa era más o menos la escalera que teníamos. Ya en el año 2000, a raíz de la crisis del año 97, que todos vivimos, y los que están muy jóvenes, espero que no les toque vivirla nunca, encontramos que teníamos que establecer un cambio en la cadena de valor y era hacer preventas a través de encargos fiduciarios para poder tener tranquilidad financiera. Es decir, eso que nos decían en los años 70, que aplicáramos el himno nacional a la gerencia, y es deber antes que vida, eso no se puede volver a hacer, hay que tener capital de trabajo y hay que tener clientes garantizados. ¿Qué riesgos puede tener esto? Evidentemente cuando uno prevende congela precios, pero en fin, lo que sucede es que la preventa a través de fiducias, y ahora vamos a ver un pequeño modelo, nos permite tener tranquilidad en el desarrollo. Y por último, construir. Bueno, más adelante empiezan a incluirse otros temas que son muy importantes. Un gerente no puede hacer todo, y ahora vamos a ver más adelante unas gráficas, y la mayor parte del tiempo de la gerencia, sobre todo en las compañías medianas de construcción, de vivienda o de proyectos comerciales, se dedica al gerente a producir productos que puedan ser el insumo para su organización. Y eso tiene que ver con promoción, estructuración, y obviamente ya la gerencia de los proyectos. Ustedes oirán que la mitad del tiempo, como mínimo, los gerentes de proyectos están buscando reemplazar lotes para poder producir tierra, para producir gestión de suelo, para poder producir proyectos, para que sean el insumo de su cadena, y eso les quita muchísimo tiempo. A esa nueva cadena se le agrega que tenemos que hacer las preventas, pero también aparece una palabra muy rara, y yo creo que es castiza, y yo la verdad no tuve mucho tiempo para meterme en el Google como las personas que hablaron antes, el decano y el viceministro, pero la verdad es que prearriendo significa tratar de arrendar los productos y los proyectos en esta nueva cadena que se está generando. Eso parece elemental, pero prearrendar algo es realmente complejo y es muy difícil, pero es una palabra que no pueden volver a perder de vista. Y posiblemente después ya venimos con los elementos de construcción y al final la palabra administración. Veamos más adelante cómo entonces esta cadena, que es la cadena del año 2012, 2013, 2014, tiene que ver con la promoción, la estructuración y la gerencia del proyecto, teniendo promoción y estructuración como pasos previos que tenemos en nuestras organizaciones, que pensar en tener gerentes técnicos que nos ayuden en este tema. Es evidente que los arquitectos que tengamos tienen que tener una gran colaboración en el tema de la coordinación de planos, pero los ingenieros civiles y los ingenieros industriales que estructuran proyectos tienen una capacidad mucho mayor en conocimiento para hacerlo un poco mejor que los arquitectos. Entonces, yo siempre sugiero que tengamos presente que este gerente debe tener unas personas, unos subgerentes técnicos o unas personas de esa índole que le ayuden a cargar la maleta pesada de producir proyectos para la empresa. Como el tiempo es corto, voy a poner rápidamente todas las cosas que le pueden suceder a esta cadena, que parece que fueran secundarias, pero ya verán que no lo son. Y de manera que la atención de un gerente realmente tiene muchos temas que ver. Voy a destacar algunos de ellos. Por ejemplo, hasta el año 80, con la financiación del sistema UPAC y después con la caída y la creación de la UR, pues los sistemas financieros son realmente un mercado maduro dominado por bancos especializados que se llamaban corporaciones de ahorro y vivienda, que posteriormente emigraron a bancos hipotecarios y estos bancos hipotecarios han madurado el sistema y contábamos con una financiación básicamente de banca hipotecaria. Pero las cosas han cambiado con la entrada de los fondos de inversión a nivel, con la globalización inicialmente y con la entrada de todos los fondos inmobiliarios al país. Colombia es una economía que en los últimos años se ha destacado. Es un oasis para muchos inversionistas porque hay más plata buscando proyectos que proyectos buscando plata. De manera que se empezaron a crear primero muy tímidamente fondos inmobiliarios y hoy en día es una constante. y ahora hay grupos de inversionistas porque definitivamente un refugio para los inversionistas estable con unas tasas interesantes pues es el negocio de la construcción, llámese arriendos, llámese proyectos o llámese bancos de tierras. Entonces, este punto es muy importante porque estos gerentes ya no solamente tienen una fuente importante que es la banca hipotecaria y la banca hipotecaria especializada, sino que tienen que pensar en este tipo de personas que le pueden fundear sus proyectos. Y eso tiene que ver un poco también con esta palabra de prearriendos y administración porque los fondos inmobiliarios no están por hacer un desarrollo de un proyecto sino por desarrollarlo probablemente en compañía de los que saben pero mantenerlo tres, cinco, ocho años rentando porque es realmente lo que les interesa. En los temas de promoción pues evidentemente todo esto tiene que ver y estructuración. Promoción es sinónimo de consenso de voluntades, estructuración es sinónimo de articulación de proyectos, de armonización de proyectos, evidentemente entran todas estas clases de personas. Destaco la palabra comunidades que no existía para nosotros antes y que en este momento con las condiciones sociales del país y todos los temas de la constitución del 91 en adelante tenemos que contar con muchos procesos ambientales y con muchos procesos de comunidades y no lo podemos perder de vista. O sea que estos temas se agregan a este asunto de la promoción. Cuando hablo de banco de tierras y propietarios pues evidentemente es un tema relacionado con la promoción de proyectos y gestión de suelo. Sigo destacando la palabra de subsidios y compensaciones porque el tema en Colombia de los subsidios pasa por cuatro, cinco o seis temas de subsidio que tenemos que tener presentes. Las cajas de compensación creadas en los años 55, 60 lo que hacen es que le redistribuyen parte del ingreso que tienen que poner los patronos a través de subsidios de toda índole a las personas que están empleadas en esas empresas. Uno de esos subsidios es el subsidio en efectivo para la adquisición de vivienda que es muy fuerte en las cajas regionales de Bogotá pero muy poco fuerte en las demás regiones. Por eso la creación en la política de vivienda de los subsidios a nivel nacional y la política de poder utilizar los subsidios de las regiones sin importar de dónde vengan. Esto generó que en las regiones del país se potencializara la posibilidad de hacer vivienda popular porque los que han construido en regiones anteriormente saben que tenemos que dar cuotas iniciales muy largas inclusive en vivienda popular para que las personas puedan sumar sus ahorros en 15 y 20 meses para poder adquirir una casa que probablemente construyamos tan sólo en cuatro meses. Entonces no perdamos de vista la importancia en la política de vivienda de los subsidios la importancia de los subsidios a la tasa que vinieron de la manera como Panamá maneja el subsidio a la tasa no perdamos de vista el subsidio cruzado de tierra que tiene que ver con los macroproyectos de vivienda e interés social nacional que lo que buscan es generar suelo muy rápidamente de manera que ese suelo en grandes extensiones permita hacer un subsidio a la tierra que vamos a destinar a vivienda de interés prioritario e interés social o sea viviendas de el orden de 135 salarios para abajo pero en el caso del BIP viviendas de 70 salarios y esto nos permite que el subsidio a la tasa más ese subsidio cruzado que es básicamente subsidiar en una gran urbanización los lotes dedicados a vivienda de interés prioritario y que el saldo lo asuman los lotes de estrato 3 4 y probablemente 5 no creo que en un macroproyecto se logre honestamente nunca 5 pero pues es la teoría más los dotacionales y los comerciales permitan que los lotes de vivienda BIP que es de 70 salarios 42, 45 millones precio de venta pues puedan realizarse ese invento del subsidio cruzado realmente lo propusimos los privados en los primeros macroproyectos de interés social nacional y funcionó de una manera bastante ordenada ahora miremos los parámetros que vimos al tiempo como inciden por cada por cada zona y evidentemente el parámetro de la finca raíz incide sobre la primera parte que es promoción financiación en financiación todos los trámites y servicios competencias subsidios y ahorros de esta manera nosotros como gerentes siempre tenemos que estar mirando el entorno los parámetros que rigen la industria de la construcción y nuestra logística de manera que podamos estar permanentemente atentos a las circunstancias del entorno y de los cambios en el negocio estas gráficas como les mencioné hace un momento son unas gráficas cualitativas por favor si alguien intenta buscarle matemáticas yo no soy la persona son absolutamente cualitativas para mostrarles a ustedes los tiempos que realmente tiene que dedicar un gerente de proyectos a la cadena que acabamos de ver entonces si esto fuera un único proyecto en mi empresa lo que yo pienso es que el 100% de la dedicación del gerente a las labores de promoción debe ser de manera exclusiva porque si es una empresa con un solo proyecto es una empresa mediana o pequeña yo catalogo las empresas que realmente pasan la categoría de pequeñas a medianas o grandes cuando tienen por lo menos un proyecto por etapas en vivienda y marginalmente le pueden salir otros proyectos pequeños pero el gran paso para tener una empresa y no un negocio de construcción es tener un proyecto por etapas y en este caso pues es un ejemplo simplemente para mostrar cómo funcionarían los tiempos que le puede dedicar un gerente a la labor de desarrollar ese proyecto y como ustedes pueden ver al final los tiempos que le puede dedicar a la administración del negocio a cuidar los pesos comparado con todo lo demás pues probablemente son muy pequeños como es una organización pequeña pues no puede tener un gerente administrativo feneciero probablemente tiene un gerente de construcción o un residente o un director de obra pero no tiene una gerencia de construcción es decir en otras palabras es un gerente solo que no tiene muchos apoyos ¿qué sucede cuando no es un proyecto sino son por ejemplo tres proyectos pues evidentemente toda la participación de ese pobre señor se basa la mitad del tiempo a promover estructurar y gerenciar y lo demás que es donde está la plata y los controles probablemente se lo tiene que delegar a otras personas yo siempre he sostenido que el 50% sobre ventas o más de los costos de un proyecto están en una obra son los costos directos ¿y quién los mira? siempre ponemos un almacenista ponemos un maestro de obra y un pobre director de obra muchas veces recién graduado dependiendo del tamaño de la compañía que tiene un gran jefe arriba que tiene 5, 6 o 7 obras y que no están de dedicación exclusiva entonces usted está poniendo en manos de unos profesionales relativamente mal pagados el 50% del proyecto o los costos de un proyecto hay que tener mucho cuidado en eso y entonces evidentemente esta dedicación que un gerente tiene que darle a promocionar estructural y gerenciar pues la pierde porque todo esto pues no lo puede controlar ahí es donde entran los coordinadores y los gerentes de proyectos y la importancia de tener personas en una análisis de una pirámide con sugerencias tener una poderla permear transversalmente con coordinadores y gerentes de proyecto que le permitan apoyar en todas las labores a unas personas que ya están resolviendo su labor y ahí es donde la gerencia de proyectos se vuelve un tema interesante y que definitivamente a pesar de que la gerencia se da con la experiencia pues se pueden utilizar el conocimiento académico basado en el conocimiento académico muchas personas que nos puedan ayudar bueno un tema muy interesante en esta cadena de valor es el tema fiduciario que aparentemente ya es parte de la esencia de lo que hacemos y lo desarrollamos pero que no que vale la pena mirar también en estos procesos que es lo que sucede estamos digamos que la fiducia inmobiliaria es el patrimonio autónomo por naturaleza y por esencia que siempre estamos mirando y es el que realmente estamos tratando de tener para desarrollar el proyecto sin embargo hay unas alternativas anteriores que no debemos perder de vista como la fiducia de parqueo para el lote cada día es más importante intentar en nuestras organizaciones que los lotes tengan un ingrediente de aporte y no compraventa cuando hay un aporte a mí me permite tener varios proyectos esencialmente en curso me permite que mi camical de trabajo se multiplique y la manera para poder proteger y poder garantizar que esos lotes de mi lado siempre los pueda desarrollar pero del lado el propietario tenga la tranquilidad que no lo va a perder sino que hay un mandato y unas reglas de juego pues es a través de las fiducias de parqueo adicionalmente está la fiducia de preventas que es la que nos ha permitido crecer y capitalizar nuestras empresas diversificar el riesgo minimizar el riesgo con la preventa y estas fiducias son la parte previa de nuestra fiducia inmobiliaria pero ahora surge un tema importante que no se debe perder de vista y es la fiducia de mejoras que sucede porque la mayoría de los terrenos y entre más grandes son y entre más rurales son y entre más mecanismos tenemos para volverlo rural suburbano y lo suburbano de expansión y la expansión urbano pues resulta que esos predios probablemente son de una persona que tiene catastralmente ese proyecto prácticamente con un valor ridículo o son varias personas y la manera de poder desarrollar esto es una fiducia de mejoras donde podamos ir costeando y elevando los costos y la actualización del valor catastral y finalmente ahora con los temas de banca de inversión y fondos inmobiliarios pues surge que esta fiducia inmobiliaria se debe transformar en una fiducia de administración ahora vamos a hablar de lo que digamos el factor cognoscitivo y es un poco lo que le sucede o le pasa por la mente o las características que un gerente debe tener aparte de todas esas características académicas y de conocimiento que ya vimos y es una colmena llena de casillas que hablan de muchos temas que todos los días oímos y que van a oír muchísimo durante el curso o durante este seminario perdón liderazgo logística tenacidad creatividad visibilidad bueno todo este tema que no debemos perder de venta porque un gerente que se precie de ser una persona que crece tiene que siempre estar mirando el bosque por encima tiene que salirse de ese bosque y algunas veces mirarlo por encima y estos ejercicios de ver cuáles son las características que realmente son importantes en un gerente pues yo las pongo en esta colmena y para nuestro tema del seminario que es innovación pues dejé estas cuatro para que las tengan presentes y las puedan revisar siempre y constantemente durante estos dos días que son flexibilidad creatividad totalmente vinculadas con la palabra innovación y en el tema de la gerencia misma y la esencia de los proyectos es tomar decisiones yo tenía un jefe que me decía mire usted tome las decisiones yo lo empodero si se equivoca es mi problema pero si hay un éxito es de los dos y eso para mí es una palabra clave en gerencia de proyectos saber tomar decisiones tomar riesgos y tomar decisiones pero tiene que ir un poco amarrada a la palabra visión no se puede hacer nada a ciegas no se pueden tomar decisiones a ciegas esto muy rápidamente tiene que ver también con este factor cognoscitivo y es las capacidades y habilidades de dirección que en mi concepto son importantes las enumero rápidamente capacidad para establecer alianzas es muy importante pensamiento estratégico delegación también hay que tener control no delegue todo controle delegar controlar reconocer las crisis investigación y desarrollo una palabra muy interesante identificar amenazas de oportunidades tener flexibilidad creatividad capacidad de análisis y gestión saberse reinventar y una actitud de servicio al cliente nuestras compañías de construcción nuestros desarrolladores o developers esos son compañías de servicios las compañías de servicios nos debemos a los clientes y nuestros clientes son esas personas que hacen un gran esfuerzo por comprar su vivienda porque una persona o una familia probablemente compre una vivienda en su vida de pronto dos son muy importantes son nuestros clientes y así nos compren una sola vez son clientes que tenemos que tener presentes nosotros para que estemos posicionados en la mente permanentemente de ellos por último una historia y yo yo siempre que estoy trabajando o tengo algún proyecto o estoy trabajando en una compañía he identificado que cuando uno tiene pasión cuando las cosas le salen bien cuando estoy aprendiendo cuando me estoy realizando pues yo me siento que estoy subiendo por una pirámide pero hay veces que entro a una compañía y no conozco el negocio no me gusta me tratan mal me pagan mal ¿sí? hay problemas políticos nos pegamos codazos y yo siento que estoy entre un embudo y en la medida que más me quede ahí pues más rápido me voy a caer por el resto de embudo entonces esto es como para que ustedes entiendan que los gerentes a veces tenemos que trabajar en circunstancias adversas y no nos podemos dejar meter en los embudos siempre tratemos de mirar la punta de la pirámide pero también hay un tema importante cuando vayamos ascendiendo por esa pirámide ¿sí? nunca pisemos a nadie que está subiendo con nosotros porque de pronto nos toca devolvernos por la misma y nos la van a cobrar para finalizar la historia y la historia es mi historia estas son las compañías donde yo he trabajado los últimos 35 años cuando yo me gradué de la universidad me vinculé a la caja de conversación familiar CAFAM una de las que da subsidios en Bogotá y aquí puse algunas de las palabras que ustedes vieron en este factor cognoscitivo para que pues hice un ejercicio y me senté a pensar ¿qué aprendí yo en cada una de estas empresas? ¿qué me dejó cada una de estas empresas? en el caso de CAFAM se acabó el tiempo dinámica de grupos liderazgo y creatividad realmente yo tenía 25 años me soltaron la jefatura de mantenimiento de toda la empresa y yo tenía 200 personas y yo era un niño de 25 años y me tocó aprender a golpes pero la verdad fue bastante interesante después trabajé con dos compañías petroleras Slumberger los gringos dicen Slumberger y los franceses porque en franceses dicen Schumberger pero estas compañías me dieron actitud de servicio perdón actitud de servicio tenacidad trabajar a 50 grados a la sombra en Abu Dhabi o Dubái o en petroleras o en plataformas no es nada agradable y globalización después trabajé con Exxon en ingeniería de producción en el país realmente aprendí más con Exxon que con Slumberger y aprendizaje después tuve la fortuna de entrar a trabajar con Constructora Bolívar que creó un grupo de inversión importante y ahí destaco las dos palabras más importantes para mí de todas estas me dieron integridad y decisión poder de decisión cuando me independicé creé con la familia Mazuera esta compañía que se llama Inmobiliaria Mazuera que posteriormente se volvió Amarillo y ahí destaco tres palabras importantes riesgo flexibilidad y visibilidad visibilidad entendida desde el grupo no desde el punto de vista personal sino desde el punto de vista de la empresa y este paso de Inmobiliaria Mazuera Amarillo fue una gran apuesta de arquitectura de marca para entender que uno tiene que posicionar la marca casi nadie posiciona la marca y fue una gran apuesta y realmente pues estoy muy orgulloso de haber participado en eso hace cinco años le vendí a mis socios esta empresa y pues tengo ahora un par de empresas una se llama Secongoti porque después me di cuenta que pues yo no iba a volver a hacer una marca como estas pero mi apellido era tan feo y tan raro que de pronto se podía ver marca entonces decidí que era muy importante tener una empresa con la cual hago unas bolsas de honorarios utilidades e inversión con mis amigos anteriores de Constructora Bolívar y mis amigos de toda la vida que es una firma que se llama Ingeurbe y hacemos bolsas de honorarios de inversión utilidad en vivienda y Múltiplo es una gestora de proyectos raros y difíciles que está haciendo la reinvención de Metrópolis centro comercial y un proyecto un lifestyle center que se basa en lo que yo llamo renovación urbana virtual porque nos inventamos un cuento de estar transformando una fábrica vieja del año 1900 que no existía pero la estamos basando en eso y ha sido todo un éxito y ahí destaco la palabra humildad porque cuando yo salí acá y me tocó hacer cola en un banco pues la verdad sentí que me tenía que volver humilde a mí me hacían todo y pasé de tener 600 empleados a cero experiencia sí todo esto se volvió una experiencia y la palabra reinvención ¿cómo se reinventa uno? se reinventa pensando siendo flexible siendo creativo ¿sí? y sobre todo teniendo pasión para hacer las cosas esta palabra no está acá pero yo rescato de todo lo que he hecho en mi vida que lo que he hecho lo he hecho con pasión y me ha servido mucho muchas gracias